El IBEX 35 cierra con ligeras caídas pero despide una semana marcada por los resultados empresariales con una subida superior al 1%. Hoy han presentado cuentas CaixaBank que ha ganado un 35% más y ha anunciado un plan de recompra de acciones, BBVA que ha aumentado un 31% su beneficio y también recomprará títulos de la compañía OIAG que ha ganado 921 millones de euros entre enero y junio. Además se han presentado también sus cuentas otras empresas como Sacir, Fluidra o Amadeus entre otras. Además este viernes se ha publicado en España el IPC preliminar de julio que sube al 2,3% y la subyacente al 6,2% y el PIB del segundo trimestre que se ralentiza y crece un 0,4% entre abril y junio. Asimismo Alemania ha anunciado el PIB del segundo trimestre y la inflación del mes de julio que ha caído al 6,2% desde el 6,5% anterior. Por otro lado en Estados Unidos los inversores han conocido la inflación BCE de junio que cae al 3% y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que recorta un punto. A todo esto hay que sumar que la Autoridad Bancaria Europea publica este viernes los resultados de las pruebas de resistencia o test de estrés de las principales entidades financieras de la Unión Europea. Junto a estas citas hoy ha habido reunión de tipos de interés del Banco Central de Japón que ha mantenido las tasas sin cambios pero ha prometido una mayor flexibilidad en el control de la curva de rendimiento.